La sola posibilidad de que el Partido Comunista liderara el proceso de educación cívica constitucional encendió las alarmas en la oposición y evidenció nuevamente las diferencias de ese sector con la iniciativa del Ejecutivo. Claro que tengo aprensiones, pues tengo aprensiones porque yo puedo tener el mayor respeto con el Partido Comunista y con el gobierno, pero no quiero que ellos lleguen el pandero del debate constitucional. Yo creo que ese tipo de prejuicio ya no lo debería tener ni la derecha más ortodoxa. Me parece absurdo plantear eso. Lo vamos a hacer entre todos, incluyendo la oposición. El Ministerio Secretaría General de Gobierno descartó que el ex líder estudiantil PC Camilo Ballesteros esté a cargo de la primera etapa del proceso, ya que esa misión no estará en manos de la División de Organizaciones Sociales, sino de la Secretaría de Comunicaciones. Desde que la presidenta Michelle Bachelet anunció el inicio del proceso constitucional para modificar la Carta Fundamental, surgieron cuestionamientos en la vereda política. En la Alianza no hay una única postura frente a si es necesario cambiar toda la Carta Magna o solo modificar la actual, pero están de acuerdo en que debe ser un proceso objetivo e insisten en que hay un adoctrinamiento. Sigue siendo muy discutible porque son órganos políticos, finalmente, del gobierno los que van a llevar adelante este proceso. Y si quieren hacer educación cívica, bueno, está el Ministerio de Educación para adoctrinar, para ideologizar el debate. Se parte de la base de que se necesita una nueva constitución. Es una trampa para desviar la atención de los problemas que existen hoy día. Argumentos de la oposición que para el oficialismo son solo pretextos. Esconde la posición de la derecha en un tema de fondo. ¿Quién va a defender la transparencia del proceso plebiscitario del año 80? ¿Quién podría defenderlo? ¿Alguno de la derecha? Entonces, como no pueden hacerlo, como sienten también vergüenza y algunos tienen cierto pudor, lo que hacen es tratar de cuestionar esta convocatoria. Yo creo que lo que ocurre es que la oposición no tiene mucho interés en cambiar la constitución, en que haya una constitución nueva. Ese es el problema de fondo. Entonces me da la impresión que están buscándose excusas y trabas. Una primera etapa de educación cívica que parte este mes y se extenderá hasta marzo de 2016. Serán semanas en que los enfrentamientos entre distintos sectores políticos podrían agudizarse. Daniela Esparza, CNN Chile.